¡Muy buenas! Bienvenidos al canal de BorjaBag, bienvenidos a un nuevo reaccionando Resulta, por encima lo digo, una universidad concerta un módulo concreto de lenguaje de signos y contratan a profesores que no tienen experiencia ni saben nada de lenguaje de signos Vamos a leer la noticia Dice... Las personas sordas reclaman rigor a una universidad que contrató profesores de lengua de signos sin conocerla Piden a la Universidad Rey Juan Carlos D. que la enseñanza del grado sea impartida exclusivamente por profesionales con dominio acreditado de la lengua de signos española La Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE ha reclamado rigor y excelencia a las universidades que forman los futuros intérpretes de lenguaje de signos Tras conocer que la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid contrató profesorado de lengua de signos que no sabe lengua de signos Para dar clases en el grado de lengua de signos y comunidad sorda que imparte La noticia adelantada por el país ha motivado la respuesta de la comunidad sorda Que ha recordado a la Universidad Rey Juan Carlos que tiene la responsabilidad de cumplir con estos estándares en su oferta educativa Según publicó el periódico, se trata de dos docentes que imparten a unos 50 estudiantes la asignatura de lingüística aplicada a lengua de signos 2 La Rey Juan Carlos I admitió que se trataba de una situación provisional Y lo justificó por la dificultad de encontrar profesorado que conozca la lengua de signos En todas las materias y para no retrasar más las clases El grado de lengua de signos que a día de hoy imparten contadas universidades en España Está dirigido a la formación de futuros intérpretes de lengua de signos Una figura vital para garantizar el acceso a la información y a la comunicación de las personas sordas Privar al alumnado de una formación de calidad no solo vulnera sus derechos Sino también los de las propias personas sordas Ha manifestado este jueves Roberto Suárez, presidente de la CENSE A través de un comunicado de la Confederación Es perenitorio contar con profesionales adecuadamente formados para garantizar la accesibilidad en todo el territorio No es una lengua menor Para Suárez, cualquier entidad académica que se precie No puede considerar la lengua de signos como una lengua menor Hablamos de una lengua más Cuya enseñanza debe guiarse por los mismos criterios Que se utilizan en la docencia de cualquier otro idioma A fin de asegurar su correcta transmisión El presidente de la CNSE Ha recordado que las administraciones públicas deben garantizar la calidad de la lengua de signos española En sus licitaciones Lo que incluye las contrataciones en el ámbito académico Cumplir con esta normativa no solo fue una cuestión legal Sino también un acto de justicia social Que asegura la igualdad de oportunidades de las personas sordas Y evita su discriminación Es por ello que la CNSE ha solicitado a la Universidad Rijuan Carlos Que le aclare las circunstancias que rodean a esta situación Y en su caso tome las medidas necesarias Para garantizar que la enseñanza del grado sea impartida exclusivamente Por profesionales con dominio acreditado De la lengua de signos española Y hasta aquí la noticia de hoy A ver, la verdad me parece una barbaridad Que encima Tú tienes tiempo para coger Planificar bien las clases Con lo cual podría haber hecho una selección Y hacer un público Algún tipo de documento Señalizando Que lo que necesita Para este tipo de cosas Es tener el certificado Como que sabe el lenguaje de signos Con lo cual me parece una errata Gravísima por parte de la Universidad Rijuan Carlos Lo digo completamente en serio Vale O sea Es que me parece una falta de respeto Como dice el artículo Al final todo el mundo tiene derecho a la formación académica Vamos a ver Y desde luego que vamos Ojalá mejore la situación Pronto La verdad Porque la gente no se merece esto tampoco Así que nada Este es el video de hoy Y mi opinión sobre el tema Nos vemos en el próximo video Adiós